Música Ya ando caminando en la alfombra roja Y bueno, yo le haría una pregunta antes de entrar a la entrevista ¿Usted vive en Puebla? ¿Se siente bien? ¿Está bien la ciudad? ¿Los impuestos que usted paga, digamos, como que sí vale la pena pagarlos por lo que recibe? ¿Estamos bien? Esa es la pregunta Hágamelo saber El día de hoy platico con una autoridad municipal Es de el partido Morena Aquí recibimos a todos A todos, hay apertura, hay pluralidad Me da mucho gusto recibir al regidor Leobardo Rodríguez Que hoy, pues, es autoridad Aunque no encabeza el gobierno de la ciudad Leobardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Lo acabas de decir de manera muy puntual Y la pregunta para todos los poblanos y poblanas es ¿Cómo nos sentimos de vivir en Puebla? ¿Cómo te sientes? Fíjate que yo me siento muy orgulloso de ser poblano O sea, creo que el gran problema de los que vivimos en la ciudad, en el estado Pero en la ciudad concretamente Es que nos seguimos abrazando a nuestra historia, a nuestra cultura A nuestro sentimiento de identidad Pero el día a día, que es ahí donde tenemos que reflexionar Es un día a día muy complicado Calles cada vez con menos mantenimiento Condiciones de seguridad Inéditas Por más que quieran discursivamente y con un cerco informativo Querer vender otra idea Tenemos condiciones inéditas de inseguridad en Puebla Ya lo vimos ayer, antier, videos alarmantes Los ciudadanos antes nos sentíamos seguros de que en la unidad habitacional En la colonia poníamos una reja Y bueno, cerrábamos en la noche Entrábamos nada más los que vivíamos ahí Podríamos vivir tranquilos Ayer vimos un video en Héroes Donde ya no es suficiente Ya no es suficiente Creo que la autoridad municipal También lo comentabas hace un momento Ha llegado a un punto también de absurdo de decir Pues a mí no me toca A mí no es mi responsabilidad Cuando evidentemente sí es su responsabilidad Cuando llevamos más de dos años de un gobierno municipal Que ha renunciado, lo he dicho como representante Más que autoridad, pueblo, somos representantes Tenemos una representación de un sector de la población Que creyó en el proyecto de Morena hace tres años La autoridad es el presidente municipal y su equipo A ver, eso es importante A ver, me estás diciendo que entonces tú no eres autoridad Somos Como regidor No tenemos actos de autoridad dentro del ayuntamiento O sea, no está en tus facultades Sí está en las facultades Fíjate, yo creo que es una falencia del sistema municipalista Compite una planilla de regidores Encabezadas por un primer regidor Que es el presidente municipal Donde recaen todas las facultades administrativas Y de ejecuciones de actos de autoridad Y el cabildo tendría que ser un contrapeso La propia planilla que compite con el presidente Y los que entramos por alguna fórmula Que prevista en la ley Como representación proporcional de la votación obtenida Deberíamos ser un contrapeso Resulta que somos seis regidores De la fracción Morena PT Contra dieciséis de ellos Más el presidente municipal Y la síndico municipal Que también votan Y en una aplastante mayoría Toman decisiones, las aprueban Nosotros damos la pelea determinada en el debate Hemos estado con este gobierno Particularmente Perdón la expresión Pero regateando el tema de facultades No empezamos en la administración Y nos contestaban los secretarios Ante preguntas específicas Los secretarios municipales Nos contestaban Que no estaba dentro de las facultades De los regidores Preguntaba Y ante este absurdo Digamos Ampararnos al arranque de la administración Y fue como logramos Ir destrabando algunas cosas Que nos permiten estar enterados Informarle a la ciudadanía Porque es parte de nuestra tarea Y de tratar de en el debate Contrastar argumentos Para que la gente sepa Pero los autos de autoridad En el ayuntamiento Corren por parte del presidente municipal Y en muchas ocasiones Cuando requieren del voto Los regidores y regidoras De sus mayorías Es una mayoría absoluta Porque ni siquiera permite Incluso en votaciones divididas Que se han logrado Que dos, tres regidores de ellos Tengan alguna duda Y voten en abstención O en contra No alcanza Para dividirles las votaciones ¿Tú querías ser regidor? Fíjate que La pasada contienda Mi aspiración estaba centrada En buscar una representación popular Pero quería ser diputado local Por el distrito 19 En el mismo mecanismo De selección de candidaturas De esta ocasión Fue vía encuesta Se fueron ahí Levantando los ejercicios Se fueron definiendo los espacios Y una vez que se determinaron Las decisiones en las diputaciones Locales federales Y en las presidencias municipales Pues bueno Nos tocó la invitación En ese momento De volver a participar Por parte del partido Pero ahora en la parte de regidor Y creo que Es una tarea Muy importante Es el gobierno municipal Es el primer respondiente Sí, pero no querías O sea, tú no No era el proyecto inicial No era tu aspiración No era el proyecto inicial Ok No era el proyecto inicial Pero la circunstancia política Porque además yo creo Que la política de circunstancias Me puso en un espacio Que me ha permitido Seguir desarrollándome profesionalmente ¿Te sientes bien como regidor? Sí, me siento muy cómodo En el sentido de Además como un regidor de oposición Porque eso te permite Representar correctamente La sensación del pueblo ¿No? Los ciudadanos Aunque no logres avanzar Aunque no logres tener resultados Mira, los resultados Creo que se están observando En el mediano No en lo inmediato Porque en lo inmediato Pues nos pasan su aplanadora Sí Pero en el mediano Y en el largo plazo Los resultados están siendo valiosos Porque si nos ponemos En un escenario En que no hubiéramos estado Contrastando al gobierno municipal Estos dos años y medio Llegaríamos a este punto En el cual La ciudadanía no tendrá Elementos de juicio Afortunadamente Esta labor que hemos hecho Mis cinco compañeros Compañeras Tu servidor Nos permite hoy tener Elementos de juicio Tener información actualizada De lo que se está haciendo Muy mal en el ayuntamiento Es un gobierno municipal Hay que decirlo Con todas sus letras Rubro por rubro Donde le busques Polo Escurre la corrupción Escurre la opacidad Escurre la falta de resultados La incapacidad Ineficiencia Y es un tema Que alarma Y esta tarea Que nos ha tocado hacer Pues nos permite hoy Entregar los resultados A la ciudadanía Es un trabajo acumulado En el día a día Nos ha costado mucho trabajo Combatir esta maquinaria Prianista Prianredista Pero en el mediano Y ahora en este momento Que viene de contrastar Proyectos Creo que llegamos En un momento importante En el cual la labor Que hemos hecho Va a rendir frutos Y eso creo que es importante Hay un tema Que seguramente No te lo han preguntado En algún otro medio O algún otro reportero Pero que me parece De la mayor importancia Lo bardo A ver Tú ya estuviste Del otro lado Así es De la barda Así es Tú ya fuiste Parte del ejecutivo En el municipio De Puebla Hoy vas a legislativo Eres regidor Así es Oye A ver Cuando estás En un gobierno Protestas Cumplir la ley Estamos de acuerdo Cumplir y hacer cumplir Cumplir y hacer cumplir La ley Ok Pero la ley También te sanciona Cuando te excedes Así es Cuando haces cosas Fuera de la ley Y sobre todo En materia de corrupción Así es Acabas de señalar Y es un tema Que todos sabemos Digo cuando Se gastaron 50 millones de pesos En un torneo De fútbol Eduardo Rivera Y su ayuntamiento Dices Caray Pues trajeron A Pelé O a Maradona O a quien No logro precisar Y de verdad Mi inteligencia No da como Para entender Leobardo Como es posible Que nos vean La cara Con ese tamaño Son muy cara dura Pero está la ley A ver Yo pregunto No estarán preocupados En el ayuntamiento De Puebla Leobardo Porque una cosa Cierra es gobierno Pero la ley Te va a empezar A investigar No estarán preocupados Yo espero que sí Yo espero que sí Polo Y que eso los obligue En este cierre de ejercicio A ser mucho más prudentes Cuidadosos de la ley Porque Piensan Fíjate que yo creo Que muchos de ellos Tienen el chip De hace 10 años ¿No? De que Terminas tu ejercicio Si no en el momento No hubo Alguna observación Te puedes ir ¿No? Salvo que haya Una consigna política Como lo hubo hace 10 años Con Eduardo Rivera Y Moreno Valle Pero hoy no Hoy es muy claro Cualquier funcionario Que ejerza un cargo público Tiene obligaciones de respuesta De entre 5 y 7 años Es correcto Dependiendo las faltas graves O no graves Es decir Yo también se los he dicho Clarito en el cabildo O sea que no den por sentado Que un contrato Que ya pagaron Que un tema Que ellos consideran Ya cerraron No los va a perseguir Porque viene una etapa De rendición de cuentas Y aplica para ellos Y para todos O sea ya afortunadamente Creo que es uno De los avances democráticos En México La rendición de cuentas Ya no sigue Cuando dejé el encargo Lo acabas de decir Este Polo Yo fui secretario De administración En la pasada gestión Los dos primeros años Después me fui de candidato A regidor Después por alguna circunstancia Interna Le entré al quite Ocho semanas A la tesorería municipal Este para el cierre De la administración Y después ahora como regidor Pero yo sigo todavía Este Rindiendo cuentas ¿Estás sujeto a? Rindiendo cuentas Y la contraloría municipal La propia Auditor superior del estado El tribunal de justicia Administrativa Pues seguimos nosotros En la parte de De la rendición de cuentas Y con esta tranquilidad Yo siempre se los dije ¿No tienes miedo? No porque nosotros Sabemos que hicimos Y como lo hicimos Ok La pregunta va A ese punto O sea Cuando tú Asumes un encargo Público Protestas Respetar la ley Cumplir la ley Y hacerla cumplir Cumplir la ley Y en ese sentido Entender Que los recursos No son tuyos Exactamente Cuando tú Tomas un cargo Con esta Con este perfil Tienes que saber Que estás administrando Algo que te encomendó La ciudadanía Porque el recurso Es del ciudadano Yo también lo digo De manera muy Son nuestros impuestos De manera muy cotidiana A ver Nuestro salario Lo pagan Con lo que se recauda De predial Yo te estoy pagando A ti Claro Por supuesto Y yo me asumo Como muchos compañeros Y compañeras Nos asumimos Como empleados Del pueblo Entonces yo no consigo Como un funcionario Público Puede pensar Que el recurso Es de él Puede pensar Que es una empresa Privada Y hacer Con el recurso Lo que quiera Sin rendir cuentas Le voy a meter Un poquito El cascabel Al gato ¿Tú qué has interactuado Con ellos Estos dos años Y Dos años Cuatro meses Dos años Cuatro meses Ellos asumen Y me refiero Al PAN Al Partido Acción Nacional Al PRI ¿Ellos entienden Esto Mi querido No Ellos si lo ven Como un Asunto patrimonialista Ellos Piensan que Cuando los votaron La gente Les entregó Un cheque en blanco Que no los Por eso Toman decisiones Que no socializan Que no le interesa Lo que opine la gente Lo que está sucediendo En estos días Ayer tú Acompañaste A algunos vecinos De Santiago Sí Voy a ir al tema Contigo ahora Que están muy molestos Porque son decisiones Unilaterales A ver Aquí les voy a poner Les voy a pintar Unas rayas Y ahí voy a partido Y empiezo a cobrar Y no me interesa Porque como yo gané La elección Ellos asumen Que entonces La ciudadanía Me habilitó Para hacer lo que yo quisiera Sin preguntarle a nadie Una visión muy empresarial Este recurso es mío Y entonces como es mío Yo hago lo con él Lo que quiera Y me vale gorro Lo que piensen los demás Es una visión muy equivocada Porque toman decisiones Que no benefician A la colectividad Ni siquiera Al sector Que los apoyó Solamente a su grupo Muy pequeño Y que insisto Deberían tener mucho miedo Mucha preocupación Y mucha ocupación Porque tenemos referencias Y noticias De que traen un desastre Administrativo Un desorden brutal Que también en la experiencia Que he tenido En estos cargos No les va a dar tiempo Organizar O sea ya no les va a dar tiempo Ejercer el gobierno De lo que resta De este año Que de aquí a octubre Y meterle orden Y meterle orden Ya no da tiempo El ayuntamiento También se hace un momento Polo Tiene muchos problemas No de ahorita Sino de hace mucho tiempo Porque la ciudad Ha crecido de manera impresionante En los últimos años Entonces gobernar La cuarta ciudad Más importante Del país Te obliga a ser Un funcionario Que lleve las cosas En orden En tiempo real Si tú te retrasas Si tú haces un procedimiento Que no ordenas Y dejas que pase Un mes Dos meses Ir hacia atrás Ya es muy complicado En el gobierno del estado Y el gobierno federal A veces la propia dinámica Hay más margen Exactamente Hay un margen temporal De ir llevando las cosas En el ayuntamiento no Porque es el día a día Es un organismo muy rápido Es una entidad muy rápida Y entonces Ellos nunca lo vinieron Lo vieron venir Y están llegando a esa etapa Polo En la cual Se están tropezando Con la entrega de recepción Se están tropezando Con el ejercicio del día a día Y ahí están los resultados Estamos por terminar el mes Y no logran Este Concretar procesos de adjudicación Vamos Estoy platicando Con el regidor Leobardo Rodríguez Él estuvo Como funcionario público Con Claudia Rivera Vivanco En el ayuntamiento anterior En donde Voy a decir algo Pagaron la deuda Que tenía el ayuntamiento Así es Dejamos Es un tema histórico Así es Dejamos un ayuntamiento Sin deuda Y se empezó a pagar Desde los primeros Dos meses y medio Oye Y esa deuda ya regresó Ya regresó Que también Cuando ellos Pusieron a consideración Del cabildo La necesidad De adquirir un crédito Nosotros también Fuimos muy puntuales En decir No lo necesitan Que esa es otra cosa Polo A mí me sorprende mucho Cómo tienen una visión De las finanzas municipales Como si fuera una tienda Con todo respeto Es decir Cuando tú tienes Una miscelánea Tú vas comprando Mercancía O vas Surtiendo Conforme vas teniendo Liquidez Como todo negocio O con un crédito Aquí ellos Igual piensan De la misma manera O así arrancaron El gobierno Empezaban a gastar En función De que tuvieran El dinero en el banco Yo siempre les dije A ver ustedes Tienen un calendario Que les mandó Finanzas del estado En función De lo que envió Secretaría De crédito público Ustedes ya tienen Proyección de ingresos Gástenlo en ese Ustedes tienen que gastar En función De lo que van a recibir No de lo que ya tienen En los bancos Entonces ellos argumentaban No es que no tenemos dinero Entonces necesitamos Contratar un banco Un crédito Un crédito que le va a costar A la ciudadanía Nada más y nada menos Que 28 millones de pesos Solo de intereses O sea 28 millones de pesos Tirados a la basura Porque además Lo gastaron tarde Lo gastaron mal Este No fue para Ellos argumentaban Que querían ganarle A la temporada de lluvias De aquel año Que fue el 2022 No fue así Este No hay claridad En qué obras Los gastaron Argumentaron Que era un anticipo De participaciones Cosa Que de Más falsa No pudieron haberse Argumentado No existe El anticipo Era un crédito Y entonces Tú no puedes poner Al ayuntamiento A la ciudad Que te encomendaron A pagar dinero A los bancos Sin ninguna razón Vamos a otro tema Leobardo Si me das permiso Sí claro Aquí lo he dicho De manera recurrente Tenemos pues Una modesta cantidad De seguidores A través de la internet Y de las redes Saludos a todos Y hay un tema Que nos preocupa La ciudadanía Sabe de esto Leobardo Fíjate que Yo creo que El de El de El Salvador El de Agua Santa La familia De San Bartolo La familia De Margarita ¿Saben cómo está Pasando las cosas? Creo que un sector De la sociedad Que no es menor Que le gusta estar informado Y que gracias a las redes sociales Espacios como el tuyo Se van enterando de estas cosas Pero hay otra parte Que no Hay otra parte A ver Debemos entender algo Los que nos dedicamos Al tema público Pues estamos todos los días En esto Y es nuestro Y más te vale Que estés informado Y hay que estar informado Por supuesto Es nuestra obligación Y a veces tendemos a pensar Que la gente La ciudadanía en general También lo hace Y no es así La gente pues tiene sus problemas Sus complicaciones diarias Claro Y se va enterando Conforme también Los algoritmos Las redes sociales Van presentando Ha sido uno de los retos Que hemos asumido En estos dos años Tres meses Estar informando constantemente Estar ahí Este Tratando de encontrar aliados Que nos hagan Nos ayuden a replicar Ha habido momentos En los que se logra Ha habido momentos En los que no Entonces respondiendo A tu pregunta concreta Creo que falta mucho Informarle a la ciudadanía Y creo que en estas semanas Que vienen Tenemos que hacer Un esfuerzo extraordinario Todos los que Participamos en la vida pública De contrastar Los perfiles ¿No? Ayer Antier Perdón Me veíamos Que con toda la cara dura Eduardo Rivera Salía a decir Y a A señalar temas De seguridad pública En los otros órdenes De gobierno Pues me parece Que es un cara dura Un cínico Absoluto ¿No? Cuando tenemos A la ciudad Lo decía al principio De la entrevista Con temas de inseguridad Inéditos Polo A ver La inseguridad es algo Inherente a las sociedades No se va a erradicar Por completo jamás Es un tema Muy estudiado además Es un tema De naturaleza humana Pero en Puebla No habíamos experimentado El nivel de brutalidad De algunos delincuentes ¿No? Embolsados Escuartizados El tema Narcomenudeo La falta de vigilancia Básica En las En las vialidades principales En las escuelas En las colonias En las unidades habitacionales Pero por otro lado Si vemos a una policía municipal Centrada Porque ha sido su estrategia Yo lo he dicho Tampoco es un tema De los policías municipales De los elementos Entonces es el tema De la estrategia La estrategia De seguridad centrada A los Las revisiones A las autoridades Violando todos los derechos ¿No? De nada porque medio Te veo mal vestido La visión clasista Y elitista De los prianistas Te reviso Te subo a la patrulla Si así lo considero Si tengo dudas O de este Una agresión brutal Este El tema de andar Los elementos Este multando Ya sea por partímetros Ya sea por temas viales Es decir Ellos están centrados A la parte recaudatoria Y no a la parte De la vigilancia Entonces eso ha descompuesto Mucho la ciudad Y te digo Me parece un cinismo absoluto Salir y decir No es mi responsabilidad No me toca Le toca a otros Pero no solamente con eso Ojalá solamente fuera Con el tema de seguridad Hoy es que el tema De bacheo Es que no tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Ahí está A reventar los bancos ¿No? Y que no se lo gastan Y lo terminan malgastando También lo evidenciamos En la sesión De cabildo pasada Porque el último El último mes y medio Polo Terminaron contratando Y pagando 500 millones de pesos ¿En qué? No sabemos Ah caray Pero lo contratan Y lo pagan De último minuto Compras de pánico Les denomino yo 500 millones de pesos Que no sabemos Pero van a las colonias Y no pueden pavimentar la calle Pues no hay dinero No hay dinero La lámpara Es que no hay dinero Y esa es la narrativa Para terminar Regidor Leobardo Rodríguez Gracias por No gracias Yo te quiero comprometer Ojalá y podamos seguir platicando Cuando tú me invites Yo aquí estoy De manera recurrente Porque es bien importante Que Puebla La grandeza de Puebla Que es su gente Hombres Mujeres Jóvenes Que en este momento Pues están metidos En la actividad Van viendo el video Ahí se queda En nuestras redes Durante el día Cuando tienen oportunidad Tienen derecho A saber Por supuesto Qué es lo que está sucediendo En Puebla Y ya para terminar ¿Cómo es posible Que con toda esta problemática Eduardo Rivera Hoy diga Quiero ser gobernador No es muy atrevido Leobardo No solamente es atrevido Es de un cinismo brutal ¿No? O sea Dejó ¿Pero qué? ¿Le está apostando A ese sector de la sociedad Que no está enterado De las cosas? Yo creo que le están apostando A un sector de la sociedad Que así No sé si recuerdas Que había un calificativo Muy peyorativo Hace algunos meses Tal vez años De quienes defendíamos El proyecto del presidente López Obrador Y nos decían Pejezombis ¿No? Pejezombis Pejezombis ¿No? Yo creo que hay un sector De estos simpatizantes Con todo respeto Lo digo De PRI, PAN, PRD Que actúan así ¿No? Las ciegas Ya no evalúan Ya no miden Y creo que eso es lo que Le está apostando Eduardo Rivera A este sector Panista, prianista Perredista Que le digas lo que le digas Odia al presidente De la república Odia al movimiento Que representamos Odia a la gente Que recibe programas sociales Se consideran De otra clase social Son los Estos que siguen teniendo Síndrome de españoles Entonces le apuestan Entonces le apuestan a ese sector Y le apuestan Al sector desinformado ¿No? Por eso La campaña de Eduardo Rivera Está centrada en redes sociales Eduardo Rivera Difícilmente hará Un evento masivo Un evento de estructuras ¿Cómo para qué? ¿Por qué no? Pues le digo Además corre el riesgo De que pueda reventar Pero bueno Por ejemplo Antes tuvieron una foto Nos reunimos con estudiantes universitarios Que eran 15 estudiantes Aposieron un espejo Para que se vieran más Este No No tienen Base social ¿No? Tienen un sector social Que simpatiza con ellos Pero son Son eso Que consideran Que el que Cinco millones de mexicanos Se hayan salido de la pobreza Lo consideran un agravio ¿No? Porque entonces Ya no pueden seguir Mancillando A la señora Que viene a ser A la casa Porque ahora ya tiene Un nivel de vida distinto Al que tenía hace Cinco años Y entonces ese sector El que quiere regresar A los privilegios absolutos De un grupo Y creo que Eduardo Rivera Es solo apuesta Porque Para ellos gobernó Estos dos años Para ellos trabajó Hacia ellos Va su discurso Y hacia ellos Van sus imágenes Sus mensajes Y creo que para allá Para allá va No le va a alcanzar Porque somos muchos más Los poblanos y poblanas Que vivimos en una Justa medianía Que celebramos Que la gente La de abajo Le vaya mejor Que los de arriba Conserven sus patrimonios Bien habidos Por supuesto Pero Pero este Que haya chancecito De que te vaya mejor Exactamente Que sigan creciendo Que sigamos creciendo todos Porque Porque a veces Ese es un discurso Mayoroso También permíteme Muy rápido El discurso Mañoso De decir Es que el movimiento De Morena De López Obrador Quiere que los de arriba Les vaya mal Es un gobierno Decían El absurdo comunista Ni siquiera tiene Lo que es el comunismo No Para que les vaya bien A los de arriba Necesitamos que los de abajo Tengan con que comprar Pues si Hay una reunión Que se acaba de efectuar En Davos Que aquí lo comenté Es un tema Como para pensarlo Y lo subimos aquí Habría que preguntarle Al ingeniero Carlos Slim Que opina ¿No? Porque los que tienen más Ahí lo acordaron ya Tienen que pagar más A los estados Del mundo Pues para Contrarrestar temas Por ejemplo Como el crimen Organizado Gracias Leobardo Ya nada más Tu opinión En un minuto Hay vecinos Del barrio De Santiago Que están muy Inconformes Que no quieren Pues que se cierre El entorno De la UPAEP Cuando A nadie Le han dicho nada No han tomado en cuenta A nadie ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Fíjate Yo lo digo Además Yo soy egresado En la UPAEP Estudié en la UPAEP Ah mira que interesante Estudié en la UPAEP ¿No eres un contrasentido? Es que siempre me ha sido Me ha gustado Estar del lado Opositor Y en la universidad Eres disruptivo Exactamente Entonces Yo conozco bien El entorno Y el gran problema De la UPAEP Es que Nunca planearon Cuando se fundó Hace 50 años Que iba a crecer Como ha crecido La universidad Entonces ha crecido Y ya no tiene Para donde crecer Porque hay propiedad privada Alrededor Ya sea locales O vivienda Entonces no logran crecer Me parece que cerrar Peatonalizar Como se pretende Es seguir Resofocando Este Este cuadro Este cuadro De la ciudad Además Este No es lo mismo De lo que se planteó En algún momento En la peatonalización De la facultad De medicina De la UAP Que además Ahí fue a partir De un estudio Muy importante Y que además Se comprobó Que tanto la 31 Como la 25 Como viales Perpendiculares Desahogaban El tránsito Y entonces Permitió la peatonalización De una calle Es correcto Aquí en el caso De la UPAEP Yo no veo las vialidades De flujo importante Y vas a estrangular La avenida Juárez ¿No? Vas a estrangular La avenida Juárez Y las aledañas Este Que colindan Con Santiago No me parece Que haya ni siquiera Un estudio Este Realizado Es una ocurrencia Por parte del Hoy presidente municipal Porque además Él es el autor De varias ocurrencias Mi querido Polo Y te estás refiriendo A Dan Domínguez A Dan Domínguez El presidente municipal Sustituto Entonces yo creo que Y argumenta que hay un estudio Que no han presentado A los vecinos van Y les quieren dorar la píldora Los vecinos están muy enojados Muy molestos Porque les va a complicar Ya de por sí es complicado Tú vas en hora pico A esta zona Pues el tránsito es lento Porque es un área escolar No hay estacionamiento Incluso para los estudiantes De la universidad Que llevan su vehículo Ahora les vas a peatonalizar Digo vas a terminar Extrangulando vialidades Como la avenida Juárez Y las este Las que rodean a la universidad Creo que es Muy muy complejo Lo que están proponiendo Es una zona Que tiene problemas De tráfico muy graves En horarios En mañana Mediodía y tarde La zona de la piedad Que también le vas a A esa En la noche Digo yo no sé Si el presidente municipal La haya transitado Pero tú tratas de A las Bueno ya ni siquiera Decían La que desfoga Angelópolis Angelópolis Es un cuello de botella Terrible Pero vas a la una De la tarde Es cuello de botella A las siete De la noche Entonces Pero te analizas Las calles cercanas Entonces vas Terminando estrangulando Coincido con los que plantean Que tenemos que ir transitando A la menor utilización Del vehículo Pero tampoco hay ciclopistas Suficientes en la zona Si como no Pero bueno Sabemos donde empiezan Y no donde terminan Exactamente Yo te pediría Regidor Que nos mantuviéramos En permanente comunicación Porque este tema Del barrio de Santiago Se acercaron a Factor Radio Aquí le damos voz A quienes no tienen voz Y vamos a estar muy pendientes Del tema Gracias regidor Muchas gracias Y gracias a tu Público auditorio Gracias Que te vaya muy bien Es el regidor Del ayuntamiento Claro de Morena Leobardo Rodríguez ¡Gracias!